Todo el mundo sabe, los medios de prensa se han hecho eco de la situación que está viviendo Juliana, la otrora reina del mambo, que sigue siendo una mujer excepcional, talentosísima. Una estrella, eh. Y yo quiero decir algo aquí, brevemente. Por cierto, perdón, vi una entrevista que le dio al hermano programa de Extremo, Extremo, muy emotiva. Me comentaron, no, porque estamos a la misma hora, pero me dicen, Julio, que está en proceso de recuperación. ¿Cómo es? Estás recuperando según la información que nosotros tenemos, pero tú sabes que tú también manejas información al igual que yo. Lo voy a decir claramente. Hicimos el intento de ayudarla. Sí. Nosotros hicimos todo lo posible dentro de lo prudente. A través de nuestra amiga de aquí. De Yajaira, claro. Nosotros hicimos todo y seguimos insistiendo con eso. ¿Por qué traigo esto a colación? A Juliana no la podemos dejar sola. Así es. A Juliana no la podemos dejar sola. Nosotros hemos querido tratar con prudencia y con el comedimiento que ameritan las circunstancias, pero no la podemos abandonar. Y voy a dar otro dato también. Así mismo es. Ustedes recuerdan, Aridio, que fuimos, que yo estuve como conductor del evento de Sergio Vargas recibiendo el soberano del pueblo en su tierra, ¿verdad? Sí, claro. Yo fui con un propósito, no solo a trabajar, fui con el propósito a hablar con Sergio Vargas sobre este sentido. Y me dijo que estaba en la mejor disposición de colaborar también, que necesitamos la documentación de ella, que era lo que había hablado contigo. Hablamos con comunicación con presidencia también. Estamos haciendo gestiones que nadie sabía. Eso lo estoy revelando ahora, porque quizás mañana puede ser tarde, independientemente de que esté en el camino a la recuperación, es bueno que le demos el apoyo ahora. Ahora, me sumo al llamado que hace Belio Herrera, que él dice que si se le permite hacer un concierto, si ella le concede el permiso, él lo hace. Yo humildemente, como una de mis especialidades es conducir eventos multitudinarios, también me sumo, si me lo permiten, a esta iniciativa junto a Belio Herrera. Yo quiero decir más. Muy bien de tu parte, Julio. Mira, hay muchas cosas que nosotros la estamos manejando, la hemos estado manejando porque es algo muy sensible. A discreción. Es muy sensible. Yo decía, no vamos a manejarlo fuera de medios, incluso para protegerla a ella. Entonces, este programa, este canal de televisión, también me atrevo a decirlo, está a la total disposición para cualquier apoyo que haya que darle de manera digna a Juliana. Juliana, como lo dijimos hace un tiempo, estamos contigo y es de corazón. Y ojalá nos unamos todos los medios, todos los medios, que al final somos uno, hombre. Si se nos permite, perdón. Por la vida de Juliana, por la salud de Juliana. Si se nos permite, si se nos permite dentro de las posibilidades, ¿verdad, Iván? Y compañeros, nosotros queremos colaborar con ella, como lo hemos estado haciendo. Yo estoy esperando solamente que me den el chance, ¿verdad? Y dentro de la prudencia, manejar la situación para que ella nos dé el permiso de asumir eso. Hay que entender que la enfermedad que ella padece, los medicamentos son carísimos, muy costosos, son costosos. Bueno, ahorita tenemos al doctor Cruz y Minian, vamos a hablar de eso. Juliana, Juliana, un llamado que te voy a hacer. Mi amor, Dios está ahí. Tengo entendido que rechazaste de que se te vaya a orar por parte de una pastora que quería ir porque siente admiración hacia ti y es su deber. Pero también hay que entenderla, Aridio, tranquilo. Pero oye, no hay nada. Pero hay que ver en las circunstancias. Sí, hay que ver. Pero no hay nada, no hay nada en este mundo, en el universo, que Dios no lo pueda lograr. Sí, pero hay que darle chance a ella por un asunto de prudencia. Que sea ella quien permita. Hay que ver en el momento que ella estaba, en ese momento. Recuérdate, mira, Dios no impone. Dios no impone, Dios no está con un altoparlante. O sea, las cosas de Jesús son delicadas. Entonces, hay que ver en el estado que ella estaba. El poder de la oración, ella tiene que saber la fuerza que tiene. Luis Daniel es producto de eso. Es un sobreviviente el niño. Pero vamos a entenderla. Vamos a entenderla y vamos a llevarla lo más sensible posible. Que sea ella quien decida. Lo más sensible posible. Que ella decida quien entiende que la pueda ayudar. Finalmente. Dios tiene el control. Finalmente quiero hacerle un llamado a José Virgilio Peñazuazo. Gordo, hermano querido, por favor, comunícate conmigo. Que tengo una información para ti que ofrecer y que compaginar. Atención Peñazuazo, comunícate conmigo.